En un acto pacífico y silencioso para protestar por el abuso de poder de la Policía Municipal y exigir justicia, un grupo de reporteros se concentraron en el monumento a la estatua de Benito Juárez para colocar una flor, encabezados por Cecilia Solís y Roberto Becerril, quienes resultaron heridos durante la agresión policiaca. Hoy, 9 de diciembre, a un mes de cumplirse la manifestación feminista, donde dos compañeros periodistas fueron agredidos a balazos y hasta el momento no hay ningún responsable de los hechos. Sobre los hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo emitió recomendaciones a la autoridad municipal, quien aceptó cumplir y ofrecer una disculpa pública. La recomendación fue por los tres seleccionados que rindieron su declaración ante la Comisión Especial para la Atención de Víctimas en el Estado de Quintana Roo. Se acordó iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa contra las autoridades responsables y aplicar la sasión correspondiente. Tras las indagatorias, la Comisión de Derechos Humanos confirmó que hubo abuso de autoridad, represión y violación a los derechos humanos de los manifestantes y lesionados. Al respecto, Ceci Solís y Roberto Becerril comentaron que a un mes de los hechos, las autoridades correspondientes no han dado resultados sobre quién dio la orden de disparar contra los manifestantes y que no hay que olvidar nunca la represión de la policía. A un mes de todo esto, no podemos decir que no están trabajando, están trabajando las autoridades, un hecho es que van a consignar el expediente, pero de manera penal no vamos a tener un responsable. Entonces, esta semana nos dijeron, vimos varias cosas que estuvieron pasando, entonces pues lamentablemente sí se va a consignar, pero no vamos a tener un responsable. Lo que queremos es que esto cree un antecedente como para nosotros como compañeros, no se puede permitir este tipo de abuso bajo ninguna circunstancia. La autoridad tiene un cierto tiempo para responder, ya la aceptó el municipio, el gobierno del estado sí me ha apoyado en varios aspectos, me apoyó en mi traslado para que me quitaran las puntadas, me dio este bastón que tengo y me dio un apoyo económico, pero el ayuntamiento sí no he tenido, o sea, tuve contacto con él por mensajes, pero no he tenido ningún tipo de apoyo por parte del ayuntamiento de Benito Juárez. Sobre el estado de salud de los reporteros, cada uno se encuentra en recuperación y trabajando desde sus casas. En lo emocional, te puedo decir que estamos mal, esta semana ya comenzamos con las terapias, vamos a llevar terapias grupales, todas las víctimas, somos ocho en total, posteriormente lo van a hacer en solitario con cada uno de nosotros, porque pues cada uno tiene problemas diferentes. ¿Ya estás trabajando? Desde casa, porque todavía no puedo salir, todavía no puedo andar en la calle porque la lesión sigue abierta, entonces por donde entró la bala todavía corre riesgo de infectarse, si sudo, sobre todo también por el ambiente húmedo de Cancún. ¡Gracias!